Hola amigos, mi nombre es Kamala Riaza, soy creador de contenido en la disciplina electricidad y el día de hoy quiero darte la bienvenida a nuestro curso Sistema de Puerta a Tierra recuerda que es totalmente gratuito, además de eso es un día especial porque estamos haciendo una encuesta de cuál curso te gustaría que dictáramos en nuestras próximas entregas entonces espero tus comentarios y haremos un análisis de todas las respuestas que ustedes nos indiquen para ver cuál curso es el más demandado y proceder pues a su creación y posterior emisión para poder ofrecerles clase gratuita como esta que les estamos entregando de la serie Puerta a Tierra, ok? No olvides dar like, comentar y suscribirte En esta sesión vamos a hablar de todos los tips que la norma de triple 80 nos menciona para el diseño del Sistema de Puerta a Tierra, entre ellos dimensiones mínimas y máximas de la cuadrícula de la malla, también el dimensionamiento de los electrodos que recomienda la norma, además de eso vamos a ver todo lo relacionado a los valores de resistencia recomendada, aunque esta norma de triple 80 no habla directamente de ese tema, vamos a ver que dicen otras normas al respecto, es importante saber que la norma de triple 80 también nos indica las dimensiones mínimas de las barras y todo eso pues lo vamos a conocer el día de hoy para hacer el diseño preliminar del Sistema de Puerta a Tierra Si este video llega a los 100 likes, vamos a estar dando en la sesión número 7, una sesión en vivo de preguntas y respuestas, es importante que sepas que esta sesión en vivo solamente se dará por el canal privado y solo los suscriptores del canal van a poder atender a esa sesión en vivo, así que si todavía no te has suscrito, es momento de que te suscribas, que le des like, que comentes y bueno los espero en la próxima sesión, que espero sea en vivo para aclarar todas sus dudas, si no han visto la serie, esta serie pues hasta ahora se han dado 5 clases, esta es la clase número 6, te recomiendo que vayan y la vean y te prepares para esa clase número 7 que será totalmente en vivo y estaremos respondiendo todas tus inquietudes de este tema tan interesante, tan importante que se refiere al sistema de Puerta a Tierra para diseñar de forma segura. Tenemos varios TICs para lo que son los sistemas de Puerta a Tierra, porque nosotros como diseñamos un sistema de Puerta a Tierra, en base mucho a la experiencia, es como se comienza un diseño, entonces para que no se comience un diseño desde cero, les coloque estos TICs, que son TICs que normalmente se cumplen y que ayudan muchísimo al diseño. Normalmente TF, TC y TS se asumen iguales, lo que les hablaba del tiempo de despeje de falla, y deben reflejar el tiempo máximo de despeje de falla incluyendo el respaldo, los rangos más comunes están entre 0.25 hasta 1 segundo. ¿Qué dice la normativa peruana? Que son 0.5 segundos. Entonces ya por allí tienen el tiempo de despeje de falla claro. El valor de SF y CP, al fijarlos en 100%, dan el diseño más conservador. Yo les conversaba que SF significa que toda la intensidad de la corriente de falla va a la malla. Es cuando la malla está totalmente aislada, que no le llegan ni conductores de cables de guarda, ni contrapeso corrido. Y no tiene ninguna otra ruta por donde pueda circular la corriente de falla tierra. Si CP se fija al 100%, se deberá utilizar el nivel de cortocircuito máximo esperado del año horizonte, es decir, de la máxima expansión. Si yo no considero en el factor de proyección, el factor de proyección CP no debe ser nunca menor al 100%. 100% es lo mínimo, porque es el 100% del valor de la corriente de cortocircuito. CP puede ser mayor al 100% para considerar una expansión. Pero si yo lo fijo en 100, que es lo que por lo general se hace, la corriente de cortocircuito que voy a colocar para el cálculo de la malla de puesta tierra, debe ser la del año horizonte de la máxima expansión. Es decir, la simulación de cortocircuito cuando entran todas las unidades, digamos, transformadores o líneas de transmisión que llegan a esa subestación. Una malla de puesta tierra típica para una subestación incluye conductores de 4.0. O sea, los conductores típicos para mallas de puesta tierra, conductores enterrados es 4.0. Esto por una razón no tanto eléctrica, sino mecánica. Porque desde el punto de vista eléctrico no influye en nada en que el conductor sea 2.0 o 4.0 para bajar la resistencia. Influye en el dimensionamiento si la corriente de cortocircuito es muy alta, pero por lo general esos valores, por más alta que sea, dan un conductor menor al 2.0. La norma establece que el mínimo debe ser 2.0, el mínimo conductor a utilizar, pero una malla de puesta tierra para una subestación importante se recomienda que sea 4.0 para que los efectos de corrosión y mecánicos en el tiempo no la afecten. Entonces estos conductores por lo general se entierran entre 0.3 a 0.5 metros, según lo que dice la norma. En la práctica esto va desde 0.5 hasta 1.5. Es lo que se hace en la práctica. Y la separación de las cuadrículas es de 3 a 7 metros. Es decir, las cuadrículas de la malla. Entonces, por allí nosotros podemos comenzar el diseño preliminar y verificar cuánto... si nos está cumpliendo los voltajes de toque de paso y la resistencia que queremos obtener. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Comenzamos por una malla de 5 por 5, que es un valor intermedio, y vemos si está cumpliendo. Lo que hacemos es subirla a 7 por 7. Si cumple la subimos a 10 por 10. Si cumple la subimos a 15 por 15. Hasta conseguir el valor óptimo, porque entre mayor la cuadrícula, menor cantidad de cobre. Y si me cumple está perfecta. ¿Cuál es el límite? Existen dos límites físicos. Y lo establece la IEEE 80. La malla no puede ser menor a 2.5 la cuadrícula, ni mayor a 22 metros la cuadrícula. Estos son dos límites físicos establecidos por la norma, porque esa norma es una norma experimental y se probó con cuadrícula de malla desde 2.5 hasta 22.5. Entonces los criterios que tiene la norma IEEE 80 están englobados dentro de esos parámetros. Si yo tengo una malla que es de 25 por 25, ya no puedo utilizar los criterios de la IEEE 80. Y no existe un estándar que me indique qué criterios utilizar. Entonces yo debo siempre englobarme en esas cuadrículas de malla. Las avalinas penetrando, es decir, las varillas penetrando el suelo de baja resistividad son hasta ahora más efectivas en disipar corriente de falla siempre que el suelo sea de dos capas o múltiples capas. Y que las capas superiores del suelo tengan una resistividad más alta que las capas inferiores. Es decir, si yo tengo un suelo donde la resistividad tiene un perfil descendente, es decir, que a medida que profundizo la resistividad baja, entonces yo puedo tener arriba roca, un material muy rocoso, pero a 15 metros de profundidad tengo una resistividad muy baja. Entonces lo que hacemos es hincamiento profundo, llegar hasta esas capas, y es el método más económico que existe, más económico que hace una malla satélite o que hace el tratamiento químico o poner barras químicas. Por eso les indicaba que todo va a depender del perfil de resistividad, de la resistividad del terreno y de las corrientes de cortocircuito, por supuesto, pero más que todo de las resistividades del terreno y su perfil. Si yo tengo resistividades altas en la superficie y más altas, a medida que profundizo, que puede ser otro caso, ese es otro caso, un suelo de perfil ascendente, esos son casos que son extremos, entonces ya ahí sí tengo que recurrir a métodos extremos y más costosos, como una malla satélite, contrapeso corrido, que pueden extenderse hasta 500, 600 metros, y eso está establecido en la norma Motorola 56, donde ellos, por las características de las antenas que colocan, siempre las colocan en cumbre de montaña y ahí son resistividades muy altas, inclusive hay montañas que son pura piedra y tienen que llevar por toda la ladera de la montaña hasta llegar al valle un contrapeso corrido y poner la malla de puesta a tierra allá abajo, porque arriba es imposible ni que hagan lo que hagan bajar esa resistividad de una piedra que es maciza y mucho menos la resistencia. En transmisión usualmente RG la resistencia de la malla es menor o igual a un ohmio, en distribución usualmente el rango aceptable es de 1 hasta 5 ohmio, que es lo que vimos en la tablita de valores recomendados. Por supuesto entre más grande sea el área que ocupa la malla de tierra más baja será la resistencia porque tengo más área donde colocar conductor y por lo tanto el valor de GPR será menor. O sea, un factor importantísimo es el área que tengamos de implantación y si las resistividades del suelo son muy altas hay que tratar de ocupar la mayor cantidad de área posible para bajar esa resistencia. La grava o roca triturada colocada en la superficie es decir, la piedra picada que se coloca en la superficie ayuda a evitar la evaporación de agua como a reducir la magnitud de los choques eléctricos. Es decir, ayuda a disminuir o mejor dicho en lo contrario ayuda a aumentar los valores tolerables de toque y de paso que puede resistir el cuerpo humano. y bueno, con software de este tipo como el ETAG o el CIMEGRIC nosotros después de realizar la simulación podemos ver gráficamente también los voltajes de toque y de paso y ver donde no se están cumpliendo y reforzar esas áreas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con toda esta teoría que estamos viendo y estos criterios y aprender a utilizar este software? Lo que vamos a hacer es aprender a diseñar mallas de puesta a tierra y a simular diferentes casos una malla de puesta a tierra para el diseño de una malla de puesta a tierra lo que se hace en la realidad es simular varios casos varios tipos de mallas varias configuraciones hasta lograr obtener el valor óptimo ¿verdad? de cantidad de conductor de cobre y que cumpla con los parámetros entonces ¿nosotros qué hacemos? Fíjense que en esta malla real se hicieron varias simulaciones se hicieron 8 casos con el ETAC y 2 casos con el software CIMEGRID entonces ¿qué se hizo? se simuló una malla de 5x5 sin barra a una profundidad de 0.8 vean los casos o sea es que el diseño de una malla de puesta a tierra no es un solo caso por eso es que yo le presenté esta lámina son varios casos que nosotros tenemos que plantearnos como diseñador y decir de acuerdo a las resistividades que se me están presentando para ponerlos en contexto piensen que las simulaciones de resistividad o sea el modelo de resistividad del suelo dio en la capa 1 1.254 y en la capa 2 3.500 y una altura de la capa 1 de 6.7 metros entonces fíjense que este suelo es un suelo de perfil ascendente a medida que profundizo la resistividad es mayor entonces si yo tengo una resistividad mayor en la capa de abajo no se justifica ¿verdad? colocar barras de puesta a tierra ¿por qué? porque no estoy buscando menores resistividades sino que tengo resistividades más altas entonces prácticamente el efecto va a ser un efecto pero mínimo no va a ser el efecto que justifique el costo entonces por eso es que hacemos fíjense lo que es caso 1 malla 5x5 sin barra sin barra de puesta a tierra una profundidad de 0.5 con 10 centímetros de piedra picada caso 2 malla de 5x5 sin barra con una profundidad de 0.5 y 30 centímetros de piedra picada estos casos los plantea el diseñador y de acuerdo a los resultados se analizan los resultados que vamos a ver más abajo y vemos si justifica ponerle barra no justifica si justifica ponerle 30 centímetros de piedra picada o no porque el efecto fue muy poco si justifica enterrar la malla a 0.8 en vez de a 0.5 fíjense que en el caso 3 la profundidad es a 0.8 en el caso 4 ya comienzo a meterle barra pero nada más en las esquinas y así sucesivamente y el caso 7 es una malla de 4x4 y el caso 8 una malla de 3x3 entonces luego verifico estos valores o sea digo bueno voy a hacerlo con el software con otro software para verificar como da pero porque este tiene dos escenarios solo dos casos porque ya con estos ocho casos se filtró cual era el diseño preliminar que tendríamos que tendríamos nosotros ¿verdad? de acuerdo a la comparación de los resultados y se generaron en estos dos casos para SINGRID una malla de 5x5 sin barra y una malla de 5x5 sin barra utilizando el factor de SF calculado mediante la norma y en este caso utilizando el factor de SF generado por el mismo SINGRID que es un software que te lo genera sin necesidad de tu calcularlo eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo estos cálculos en el capítulo 5 fíjense que la idea principal es generar varios casos de acuerdo a la experiencia y a los criterios y al tipo de resistividad y después que yo genero varios casos esos son los casos para una malla de esta subestación de esta configuración que ven acá en pantalla entonces comienzo comienzo a tener resultados entonces el caso 1 en el caso 1 el voltaje de toque máximo ¿verdad? fíjense que acá supera al tolerable el calculado 1100 y el tolerable 900 entonces ese caso 1 no me sirve el caso 2 también se supera el voltaje de toque el caso 3 también fíjense cómo se va moviendo la resistencia también aparte de lo que es vamos a ver el caso 1 resistencia obtenida 7,3 una malla 5x5 sin barra a 0,5 de profundidad una 5x5 sin barra 0,5 profundidad obviamente va a dar lo mismo aquí el 30 cm de piedra picada lo que debió haberme influido fue en el voltaje de toque pero es que lo bajó un poquito ya casi cumple 102,3 por ciento se excede este se excedía a 113 pero es por la diferencia de los 10 cm de piedra picada que tenía este y este tenía 30 en este caso creo que me influye directamente en el voltaje de toque y la resistencia obtenida prácticamente es la misma este caso es sin barra y a una profundidad de 0.8 con 10 cm de piedra picada fíjense que el voltaje de toque no lo afecta que yo entierre más el conductor y la resistencia prácticamente no lo afecta aquella daba 7,33 te da 7,31 o sea que bajar la malla de 0,5 m a 0,8 en este caso no me hizo ningún efecto considerable fíjense este caso malla 5x5 con 3 barras en las 4 esquinas con profundidad de 0,5 entonces ya este si me cumple el diseño seguro y la resistencia de puesta a tierra no me le hace ninguna influencia a las barras porque es que la resistividad de las capas inferiores son es mayor que la capa superior fíjense que esta es 1200 la superior y la segunda capa es 3500 es decir que yo coloco barra allí no va a hacer ningún efecto en bajar la resistencia pero si me ayuda con los voltajes de toque ve que lo bajó entonces fíjense que lo bajó drásticamente y ahora está al 60% en las anteriores estaba superando el 100% entonces así voy sucesivamente con todos los casos hasta que logro obtener ¿verdad? un un diseño que que me cumpla tanto con los voltajes de toque y de paso como con la resistencia deseada y y y y y y utilizando la menor cantidad de de material posible fíjense que la malla 4x4 si me cumple pero ve que no me baja la resistencia casi nada entonces ya yo estoy cumpliendo voltajes de toque y de paso con una malla 5x5 entonces no se justifica que yo haga una malla 4x4 y que no baje resistencia y fíjense una 3x3 también me cumple voltajes de toque y de paso pero vean cuánto bajó la resistencia 7,28 la 4x4 7,30 la 5x5 7,31 entonces desde el punto de vista técnico económico no se justifica hacer una malla 3x3 porque no me está bajando la resistencia entonces ¿qué se hace allí? simplemente acá está fácil simplemente utilizo una malla 5x5 y utilizo tratamiento químico para bajar el 30% lo que me está dando este valor y ya quedo dentro del rango deseado porque es una subestación de distribución entonces eso es lo que se hace en la práctica eso es lo que se hace en un diseño real plantear varios escenarios varios escenarios y compararlo y llegar a unas conclusiones ¿verdad? y de acuerdo a eso nosotros nosotros escoger el escenario que me cumple y que tenga menor costo eso es todo por la clase de hoy si tienen alguna pregunta con gusto se la respondemos ya damos por finalizada la unidad 1 es muy interesante lo que viene lo que se nos viene con el estudio de la normativa la IEEE 80 la IEEE 142 y lo que es el modelamiento del suelo entonces las expectativas son muy buenas para este curso porque van a aprender muchas herramientas muchas herramientas que les va a facilitar los diseños que eso es al final lo que se busca realizar diseños de manera práctica en un tiempo en un tiempo corto y que no nos genere estrés cuando estamos diseñando el uso de herramientas como el ETAG como el CIMEGRIC en combinación con el AutoCAD nos ayuda a hacer diseños súper rápido y con todo el estudio de la normativa que vamos a hacer estoy seguro que van a fijar criterios que va a ser difícil que se les olvide porque vamos a lo puntual a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ver de manera puntual los temas más importantes del diseño y los criterios que deben utilizar en cada caso que van a ser que van a ser Gracias por ver el video.